Voy a ponerles un mensaje a los compañeros, vamos a comenzar. Voy a hacer cortito un resumen de cómo empezamos esta clase y cuántas cosas empezamos a ver durante este tiempo. Fueron 12 semanas de clase, vamos a estar dos semanas fuera de break y volvemos el 2 de marzo, 12 semanas más. Entonces vamos a estar aprendiendo, vamos a continuar lo que ya estamos hablando hoy día y vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Está bien. Hola Marta, ¿cómo te va? Hola Susana, no te había visto. Carlos también estaba ahí, Javier, ¿cómo les va? ¿Hay alguien con el iPhone? Me imagino que eres tú Rocío. Me imagino. Bueno, voy a empezar abriendo las clases que vimos. Primera temporada. Veamos. La clase número uno de este grupo aprendimos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me escribió algo? Ah, sí. iPhone es Rocío. Voy a saludarte, Rocío. En esta clase número uno nosotros vimos algunos verbos. Estuvimos trabajando con varios verbos, ¿no es cierto? El to be, to know, to run, to have, to make, to see, to live, to work, to eat, to speak, to do, to walk, to go, to meet, to write, to play, to drink, to take, to pay, to believe, to live, and to learn. ¿Montón de verbos? ¿Montón de verbos? ¿Cuántos tenemos? Cuatro, seis, ocho, dieciséis, quince, veintidós verbos teníamos ahí. Y luego conjugábamos todos estos verbos. La mayoría de las veces los verbos se conjugan igual, ¿no es cierto? Excepto el he, el she y el it, que agregaba una s y a veces agrega una es. Y estuvimos practicando con esos verbos. Eso fue la primera clase que vimos en esta temporada. La clase número dos. Continuamos practicando con los verbos, pero aquí ya empezamos a hacer oraciones. A ver, veamos. ¿Qué fue lo que aprendimos acá? Claro, hicimos, ah, ya me acuerdo. Aprendimos el presente progresivo. ¿Se acuerdan cuál era el presente progresivo? Sí. ¿Quién se acuerda? ¿Ve? ¿Cuándo lo usamos? Es el verbo to be presente. Maris, Ine, G. Exactamente. El presente progresivo es diferente del presente simple. El presente simple lo usamos cuando se trata de algo que ocurre todo el tiempo. Por ejemplo, decimos, it rains in winter. It rains in winter. Todo el tiempo llueve en el invierno. ¿Cierto? O it snows in Alaska. ¿No es cierto? Neva en Alaska. Todo el tiempo. ¿Cierto? No es algo nuevo. Entonces, ahí usamos presente continuo. Pero si queremos decir algo que está pasando en este instante o que estamos haciendo en este instante, tenemos que usar el verbo presente continuo. Es el que tenemos que usar. Y para formar el presente continuo, tenemos que tomar el verbo to be más, en presente, el verbo to be más el segundo verbo con la terminación ing. Entonces, vamos a leer aquí. Vamos a leer primero el presente continuo y luego vamos a leer el pasado continuo, que es muy parecido. Lo único que el verbo to be ahora está en pasado. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar. Yo quiero que Marixa me lea todas estas frases en verbo presente continuo. Empezamos. We are learning English now. Muy bien. Que es seguridad en sí misma, ¿no? I am teaching English at this moment. Excelente. You are teaching English at this moment. Muy bien. We are speaking English. Momento. Hay un detalle que quiero que lo corrijan. Y este es el problema que tenemos la gente hispana. No es solo una o dos personas. Todos. 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 Es nosotros, en nuestro vocabulario, no tenemos palabras que empiecen con S y que sean seguidas por una consonante. Entonces, cuando decimos speaking, decimos una E al principio. Speaking. Speaking. No. La pronunciación correcta es speaking. Speaking. ¿Ok? So, la E no tiene que sonar. Entonces, decimos, we are speaking English. We are speaking English. We are speaking English. Muy bien. Siguiente. I am. I am cooking dinner right now. Muy bien. She is waiting. No, no. Writing. 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 No me sirve. She is writing a letter to her mom. Mom. Muy bien. Espérame un poquito. ¿Están entendiendo los compañeros que estamos hablando? ¿Estas frases se entienden? Sí. ¿Sí? Very good. ¿Hay alguien que tiene dudas? ¿No? ¿Marta? No. ¿No? Ok. Estas son frases que ya las vimos antes. Entonces, estamos ahora solamente repasando. Muy bien. Decimos entonces, gracias, Marixa. Vamos a preguntarle ahora a Javier. Javier, tú continúas. My friend. My friend is working overtime. Muy bien. ¿Se vuelve? He is typing a report on this computer. Momento. Typing a report. Oh. Typing a report on his computer. Muy bien. Muy bien. We are. We are going to El Salvador next week. Muy bien. They are. They are. Trying. Trying. Trying to read the books in English. Muy bien. I am drinking water right now. Muy bien. They are drinking beer at the party. Muy bien. ¿Lo están entendiendo? Sí. Están claras las preguntas. Muy bien. ¿Se dan cuenta cuánto hemos avanzado? Muy bien. What are you doing? Javier. What are you doing? What are you doing? Muy bien. My brother is running the Boston Marathon. 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 Muy bien. Excelente. Y hola Jenny. ¿Qué tal? Estamos viendo lo que hemos aprendido en esta clase. En todas estas clases que hemos estado haciendo. ¿Ya? Hola. Buenas noches. Hola, hola. Vamos a dejar unos minutitos al final. A ver si alcanzamos a ver el futuro de los verbos. Para que quede terminado los contenidos que teníamos que pasar en esta clase. Pero por mientras vamos a practicar, o sea, ver todo lo que hemos avanzado en este periodo. Carlos, ¿me puedes leer tú las frases que están aquí con el verbo, perdón, con los verbos en pasado continuo? Ojo, antes de que lo digas. Para los compañeros, recién vimos todos los verbos en presente continuo, que significa el verbo to be está en presente y el segundo verbo termina en ing. El pasado continuo, ¿se acuerdan que era cuando lo teníamos que unir con la palabra when? ¿No es cierto? Y es algo que ya pasó. Entonces, el verbo to be aquí está en pasado. Entonces, ya no decimos I am doing something, sino que digo I was. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Lo entiendes? Sí. Pero digo, Carlos, tú empiezas. We were learning English when it started to rain. Excelente. Nosotros estábamos aprendiendo inglés cuando se puso a llover. Muy bien. I was teaching at that moment when it started to rain. I was. We were, I was. Es el pasado del verbo to be. I, no es cierto, pero está acompañado de un segundo verbo que termina en ing, por eso esto es pasado continuo. Continúa. You were teaching English when. No, la otra. No, la otra. Oh, bueno. Ah, la otra. We were speaking English when it started to rain. It started to rain. Muy bien. We were speaking English. Estábamos hablando inglés. Muy bien. Siguiente. I was cooking dinner when it started to rain. Muy bien. Siempre poníamos el when it started to rain, ¿no es cierto? Para decir, esa fue la segunda acción que pasó, ¿no es cierto? Pero cuando una ya estaba pasando, o sea, nosotros estábamos cocinando cuando se puso a llover, ¿ya? O estábamos hablando inglés cuando se puso a llover. Muy bien. Una más. She. She was writing a letter to her mom when it started to rain. Muy bien. Gracias, Carlos. ¿Está bien? ¿Lo entendieron todos? Sí. Sí. ¿Hay alguien que está perdido con confianza? ¿No? Muy bien. Entonces, vas a seguir tú, Jenny. Jenny, tú sigues desde aquí. My friend. Ok. My friend was working overtime when it started to rain. Bien. Continuo. He was typing a report on his computer when it started to rain. Muy bien. Siguiente. We were going to El Salvador when it started to rain. They were typing, no, they were trying to read the books in English when it started to rain. Muy bien. Más continuo, más continuo la pronunciación. I was drinking water when it started to rain. Muy bien. They were drinking beer at the party when it started to rain. Muy bien. What were you doing when it started to rain? I was learning English at home. Muy bien. My brother was running the Boston Marathon when it started to rain. Excelente. Muy bien. Fíjense que los dos verbos están en pasado. Está el verbo to be en pasado. ¿No es cierto? I was, you were, he was, she was, it was, we were. Todo en pasado. ¿Ya? Pero el verbo started, el verbo start, está también en pasado. Porque son dos eventos que ocurren en el pasado. Uno estaba ocurriendo cuando el segundo evento ocurrió. Yo estaba esperando el bus cuando se puso a llover. ¿Ok? Ahí está, los dos han pasado. Yo estaba esperando el bus cuando se puso a llover. ¿Qué estaba haciendo yo cuando se puso a llover? Esperando el bus. Esa es la acción que ocurrió primero. Muy bien. Después de esta clase, nosotros nos movimos a la clase número 3. Voy a abrirla. A ver qué fue lo que hicimos en la clase número 3. Un momento. Aquí está. Bueno, seguimos haciendo ejercicio, ¿no es cierto? Con el pasado continuo y el presente continuo. A ver, un segundo. Es bueno que revisen todas estas notas, ¿no es cierto? Durante este tiempo que no vamos a estar en clases. Para que cuando entremos en el próximo nivel, entonces estemos con todo esto ya asimilado. El presente continuo, she is cooking. El pasado continuo, she was cooking when her mother caught. ¿Ok? En el pasado continuo tenemos que decir cuándo estaba cocinando. No sé, pasó el segundo evento porque tenemos que definirlo en el tiempo. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Pero cuándo? Ah, cuando su mamá llamó. ¿De acuerdo? Azucena, quiero que ahora tú me leas las frases primero en presente continuo y después en pasado continuo. O sea, she is cooking, she was cooking when her mother caught. ¿De acuerdo? Ok. Bien. She is cooking. She is cooking. She was cooking when her mother caught. 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 La E no se pronuncia y esta A es como una O. Ahora vamos a pintar rojo para que no... Ahí. Caught. Caught. La D suena. Caught. 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 La siguiente. They are... They are playing soccer. They were playing soccer when it started to rain. It started to rain. Ok, muy bien. La próxima. I am reading my Bible. I was... I was... ¿Está bien? Sí, sí. I was reading my Bible when it started to rain. Started to rain. Muy bien. A Maurino. Gracias a su cena. Maurino, le toca a usted. She is... Bueno, aparte, ¿pueden numerar cuál es la parte, por favor? Claro. Ya. Lo vamos a pintar en amarillito. Ahí está. Ya. Ok. No lo hice. Ya. Ok. Ok. She is... She is coming today to see my brother. Muy bien. Continúa. Medio, ¿no? Sí. She was coming today to see my brother when it started to rain. When it started to rain. When it... When it started to rain. It started to rain. Muy bien. La siguiente. She is speaking in the meeting. Muy bien. She was speaking in the meeting when it started to rain. When it started to rain. Muy bien. She was speaking in the meeting when it started to rain. Muy bien. Ok. la última I am working on Friday I was working on Friday when Black Friday began I am working on Friday I was working on Friday when Black Friday began el pasado de begin comenzó, ¿no es cierto? perfecto, muy bien eso fue más o menos la clase número 3 vamos a seguir a ver la clase número 4 para que seguimos haciendo los mismos ejercicios a ver ah, ya me acuerdo hicimos algunos ejercicios ¿no es cierto? a partir de una imagen que veíamos ¿ya? y aquí usábamos diferentes tiempos verbales por ejemplo en este caso ¿what do you see? Marta, ¿me quieres comentar? ¿what do you see here? ¿leer? ¿sí? ¿what do you see? ¿what do you see? I see the children crossing the street muy bien I was taking shower I was taking a shower when the children crossing the street momento aquí respondimos solamente una parte una frase diciendo lo que veíamos pero después nos cambiamos de tema entonces I was taking a shower when the children crossed la E que te puse en rojito ahí no suena crossed 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 the street yeah crossed the street muy bien the mother the mother was looking when the children crossed the street the mother was looking muy bien I was I was I was stopping 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 at the red red light when the children crossed the street I was stopping at the red light when the children crossed the street the street muy bien la última I was cleaning the window of my house when the children crossed the street no crossed crossed the street crossed falta un poquito practicar crossed the street muy bien y así seguimos viendo otras imagina aquí estamos hablando de la madre in law no es cierto que se ganó la lotería Marisa quieres leerla a ver my mother in law won the lottery I was cleaning my house when my mother in law won the lottery I was wait a second wait a second I was cleaning my house no house house I was cleaning my house when my mother in law won the lottery ok I was sleeping when my mother in law won the lottery muy bien pero espérame madre in law dime madre es como una palabra madre in law ok madre in law exacto I was I was yelling ok won the lottery won the lottery perfecto ok y después y después de la preposición viene el gerundio el gerundio era ¿se acuerdan cuál era? el que termina en ING perfecto entonces vamos a nombrar los que alguien que no haya participado alguien que no le haya hablado yo creo que participaron todos ¿cierto? bueno a Rocío no le puedo preguntar porque ella no puede participar está solamente escuchando vamos a empezar Javier be excited about be excited about be excited wow hoy te decían yo no recuerdo bien excited about es cuando tú estás como ansioso como estás como expectante de algo que puede pasar ¿no es cierto? entonces la idea era construir frases con excited about estoy como ansioso estoy como expectante de que algo va a pasar ok so decimos I am excited about my trip esta frase nos faltó esta no la vamos a leer porque nos faltó el ing la vamos a cachar por un rato usted no es buena frase pero no es el objetivo es que tenga la ing ¿no es cierto? en el segundo verbo so decimos I am excited about I am excited about yeah winning winning a million dollars in the lottery muy bien I am excited about winning a million dollars in the lottery yeah y yo te pregunto what are you excited about y tú me dices I am excited about learning English muy bien be thank you Javier Carlos be worried about she is worried worried about about making a mistake muy bien what are you worried about I worry about waking up late tomorrow waking oh waking 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 up ¿no es cierto? despertar I am worried about waking up late tomorrow o sea despertar me tarde mañana ¿cierto? Carlos sigo una más believe in doing something believing era creer creer ¿no es cierto? ok I believe in God bueno bueno eso no lleva al ING pero igual la otra I believe in researching climate change climate change ok I believe in researching climate change ¿qué es el climate change? cambio de clima el cambio climático ¿no es cierto? que se está dice que está calentando la tierra entonces decimos I believe in researching ¿qué es researching? buscar investigar 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 ¿ya? muy bien ¿qué crees in Carlos ¿qué crees en? ¿tengo que repetir la de arriba o la de abajo? dime una I believe in I believe in that I will learn English when I finish this class I believe in learning English well I believe in finally finally learning English ok muy bien gracias por la confianza ok Azucena a ti te tocó be interested in Azucena is interested in learning English Azucena is interested in learning English interested in estoy interesado en siempre decimos interested in va junto no se separa ya participate in Azucena Maurino participates in organizing organizing the students 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 Maurino participates in organizing the students él participa en la organización de los estudiantes ya muy bien succeed in Azucena tú también succeed en in era tener éxito tener éxito no es cierto que algo saliera bien de miss mission mission success in traveling to the moon succeeds succeeds cuando vean dos e juntas se pronuncia i un poquito más larga cuando ven dos o perdón si dos o juntas es u moon cierto succeeds muy muy bien so the mission succeeds in traveling to the moon muy good ok marixa apologize for i apologize for not calling you early earlier earlier más temprano ok i i i no momento apologize i apologize for coming late today apologize apologize muy bien i apologize for not calling you earlier i apologize for coming late tonight or today bien ok seguimos um jenny blame someone for i blame my husband for no talking taking taking the trash out on time mira momento momento esto lo vimos nosotros en diciembre todavía está blaming to husband por dios cuánto tiempo pasado i blame my husband for not taking the trash outside on time yeah ok i blame my sister for looking us out locking no tejo afuera no cerró la puerta y no tejo afuera entonces dice i blame my sister for locking us out ah locking out eso fue verdad ok eh que me falta martandino forgive someone someone for forgive one for cuál sigo yo la última aquí mira forgive someone for perdonar a alguien por no cierto forgiving someone for perdonar a alguien por forgiving someone once entonces decimos acá i forgive i forgive my neighbor for teens my car in running away running away i forgive my neighbor for hitting my car running away perfecto y la otra i forgive i forgive my husband for not taking the trash off on time ok marta tú tienes que practicar que la frase te salga de corrido i forgive my husband for not taking the trash out on time out on time out on time out on time very good out on time a maurino le tocó gracias marta have an excuse for have an excuse for que significaba tener excusa tener excusa cierto maurino has an excuse excuse for coming late to class today he didn't have the link to zoom very good pasó hoy día también maurino has an excuse for coming late to class today he didn't have the link to zoom very good ahora me va a decir la próxima have a reason for que era tener una razón para maurino has a reason for coming late to class today he didn't have the link to zoom es exactamente la misma frase no cierto solo que en vez de una excusa ahora tenía una razón so has excuse for o has a reason for ya en este caso funcionó interchangeable no que se puede usar en cualquiera de los dos y la última i have a reason i have a reason for being absent less last week last week last week muy muy bien muy bien que me falta jenny tu hablaste cierto si bien entonces yo creo que le vamos a preguntar de nuevo a carlos carlos be responsible for and thank someone for we thank martha for collecting the money for the celebrations perfecto we thank martha for collecting the money for the celebration y la última thanks for asking thanks for asking ok when yo te digo hey how are you good thanks for asking cierto ok complain about complain about or complain of carlos quiere leerla maria complains about working too much for too little money money ok y ahora maria complains of working too much for too little money es lo mismo es lo mismo solo que uno dice oh it's about complains about y la otra es complains of working ok so se cambian aquí y complains about significa queja sobre algo ok dream about dream about javier querés hacerlo ok dreams of having a new girlfriend oh pero te te pasaste te faltaron dos javier dreams ok javier dreams about going to the to the moon to the moon javier dreams about going to the moon sueña con ir algún día a la luna cierto llegar a la luna yeah y javier dreams javier dreams javier dreams of going to the moon exacto en este caso son diferentes porque el dreams about es como aspirar a algo como soñar que algún día quisiera yo hacer algo pero cuando dice dreams of realmente soñaste con eso en la noche cuando estabas durmiendo javier dreams about going to the moon el quisiera ir a la luna un día no cierto pero cuando decimos javier dreams of going to the moon entonces significa que anoche se acostó y soñó que iba a la luna ya ok y ahora decimos de abajo si carlos dreams about having a new girlfriend ok no sé como tú sabes pero bueno y la última carlos dreams of having a new girlfriend muy bien excelente como sacábamos esta frase nosotros antes yo no sé ahora que lo voy a hacer porque si no me lo cuelga esperemos que no esté la nieve por ahí que mira que que tú aprendes en la clase me va a preguntar ok javier continúa talk about talk about ok they talk about installing a new system to project their home espérame they talk about installing a new system to protect their home their home y la otra they talk they talk of installing a new system that protect their home to protect to protect their home muy bien muy bien y la última no they are thinking about installing a new system to protect their home protect 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 their home muy bien y la última they are thinking of they are thinking of installing a new system to protect their home muy bien es installing no installing very good vamos a seguir vamos a llegar hasta aquí con estas repeticiones porque quiero pasarle lo del futuro yo los invito a que durante estas dos semanas que no vamos a estar en clases ustedes vuelvan a repasar todas estas lecciones no es cierto y las vayan practicando vayan usando esas palabras que estamos usando y por supuesto los que tengan el libro a ver si los que tengan el libro pueden ir a las páginas donde están estas esta lección y si usted tiene el mismo libro que yo debería estar en la página 298 perdón 297 en adelante ya ahí en varios ejercicios ustedes pueden practicar más acerca de lo que hemos aprendido vamos ahora a ir cortito porque tengo que pasar esta parte de la del futuro vamos a compartir la pantalla existen dos formas de hacer el futuro quién sabe cuáles son de esas dos formas de hacer el futuro no no son we vamos a hablar del will y el otro es del no no son we vamos a hablar del mundo no son we vamos a hablar del mundo listo cuál es la diferencia entre uno y el otro que uno está presente otra en pasado no no se puede estar uno como hay uno que me confunde a mí que es el el will es el will es uno va a ser simple y otro va a ser ya por ahí va la cosa como carlos dijo uno va a ser el will creo que es simple y el otro es presente continuo como hemos aprendido el les explico les explico el will el will bueno se usa casi siempre intercambiando uno con el otro no es problema el will se refiere por ejemplo cuando va directamente conjugado con el verbo por ejemplo will bail compraré will dream soñaré will stay me estaré o me quedaré no cierto will be seré o estaré no cierto eso va directamente conjuntamente conjugado con el verbo cualquier verbo que no lleve o sea que está en infinitivo pero sin el to ya entonces el will se hace así i will eat no cierto will dream will cuál otro le dije will buy no cierto cualquier cosa que vaya con el verbo to be perdón con el verbo en infinitivo sin el to ya will estamos hablando del afirmativo i will eat tamales i will dream about my ex-girlfriend dijo carlos i will buy a new car de acuerdo very good estamos bien hasta ahí no cierto no no sí 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 entiendete ok el going to se usa igualito pero que en este caso tiene una pequeña diferencia que se la voy a decir pero el going to es cuando usted dice vamos a o voy a ¿Ve que en español nosotros decimos voy a? ¿Cierto? Sí. I'm going to eat. I'm going to eat. Pero aquí tenemos que poner el to. Going to. ¿Ya? So I'm going to eat. I'm going to... No. I'm going to... To buy something. ¿No es cierto? ¿Quién sabe? Something. I'm going to buy something. I'm going to... ¿Cuál es lo que dijimos? I'm going to dream. ¿De acuerdo? I'm going to learn English. ¿No es cierto? I'm going to. Todos estos verbos se usan intercambiables. El will y el going to. ¿Ya? El going to va junto. No se puede separar. Going to. Entonces, I'm going to learn English. Listo. La única diferencia que hay entre estos dos es que cuando usted está haciendo planes, usted usa el going to. Es la única diferencia entre los dos. Ok. Cuando usted hace planes, por ejemplo, usted dice, I'm going to. No, es que I'm going to go back to school. I'm going to go back to school. Voy a volver a la escuela. ¿Ya? I'm going to go to the doctor. I'm going to go to the doctor. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Ya? I'm going to go to the bank. ¿Cierto? Entonces dice, voy a ir. Voy a ir al banco. ¿Ya? O, por ejemplo, para usar otro verbo, podríamos decir, I'm going to pay my debt. ¿Qué significa eso? Voy a pagar mis deudas. I'm going to pay my debt. ¿No? I'm going to pay my debt. En este caso, pónganme atención. La B no se pronuncia y la S no se pronuncia. My debt. ¿Ya? I'm going to pay my debt. Ahí está. La B esta no se pronuncia. Se pronuncia solamente la T al final. Debt. Para que no se confundan. Es fácil pronunciarlo, pero se ve difícil escribir. Y lo mismo podríamos decir, I will pay my debt. ¿Ya? I will pay my debt. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Sí, se tiene. Perfecto. Vamos a ver aquí en el libro. Un segundo. ¿En dónde está el futuro? Un segundo. Está en el capítulo 4, la página 51 del libro. ¿De acuerdo? Página 51. Ustedes pueden ver entonces la diferencia, todos los ejercicios que hay con will y con going to. I will finish my homework. Jack is going to finish his homework tomorrow. And I will not be here tomorrow. Ok. Aquí ya empezamos a hablar en el negativo. Básicamente, entonces ya hablamos de el futuro simple. Que se hace en dos formas. Con el will y con el going to. Y usted lo puede usar cualquier pronombre personal. You will go to the bank tomorrow. Tú vas a ir al banco mañana, ¿no es cierto? You will go to the bank tomorrow. ¿Ya? Es el futuro. Una pregunta. Dígame. Después del will, ¿no tenemos que poner el verbo en su forma irregular? ¿O como? ¿Cómo la forma irregular? No, no, no. Porque esto es simple. Ah, por ejemplo. Ok. Ok. Un segundo. Voy a decir aquí algo porque Rocío me está preguntando por el chat. Rocío, mira. Este es el libro que nosotros estamos usando. Se llama English Grammar. A ver si lo pueden ver. Ahí. Ahí está. English Grammar. Se los voy a mandar en un ratito. No quiere aparecer. Bueno. Ahí te lo muestro. Se les voy a mandar una foto más ratito. Hemos hecho bastante ejercicio con el libro. Este libro es bastante bueno. Pero hay que abrirlo. Y hay que escribir y hay que hacer ejercicio. ¿Ok? Para que vayan memorizando todos estos conceptos. Acuérdense. Mientras más escriben ustedes, más van memorizando. Porque escribir es una forma de memorizar. Entonces. You will go to the bank tomorrow. She will buy a house. Buy a new house. ¿No es cierto? Y ese tipo de frases. Estamos bien hasta aquí. Vamos ahora entonces a ver el negativo. De estos dos expresiones. El negativo. No hay de qué. El negativo. Alguien me dijo, yo me confundo cuando me dicen want. ¿Ya? Marisa. Este sí, pero ahí va usted al negativo. Ahí era. Ahí es donde queríamos llegar. Bien. Pero el negativo, todo esto que estamos hablando es el futuro simple. ¿Ok? Futuro simple. Futuro simple. ¿Ya? Nada complicado. Hasta aquí. Futuro simple en inglés. Pero ahora vamos a hablarlo en negativo. Ok. El futuro simple en negativo. Vamos. Vamos a hacer todo esto que está aquí. Decimos es will. Con el will, ¿no es cierto? Nos queda will más la expresión not. Not. Will not. Pero los americanos lo hacen una contracción y le dicen want. Want. So will más not es want. ¿De acuerdo? Sí. Very good. Entonces. Will más not es want. A alguien se le cayó el teléfono. Y el going to, entonces sería ahora con el negativo del verbo to be. El negativo. Entonces, I'm not. Y ahí viene el going to. Más el going to. ¿De acuerdo? Sí. O sea, perdón. Aquí vamos a poner el verbo to be. ¿Listo entonces? Muy bien. Entonces decimos. I won't eat salad tonight. I won't eat salad tonight. ¿Qué estoy diciendo con esto? No comer. No comer. Momento. No comeré ensalada esta noche. No comeré. Si usted me dice vamos, entonces usted me está hablando del going to. Entonces digo. I'm not going to eat salad tonight. ¿Lo estamos entendiendo? Sí. So. I won't eat salad tonight. I am not going to eat salad tonight. ¿Ok? No voy a comer ensalada. Hoy día. Entonces digo. No voy. El going to es voy. El verbo ir. ¿De acuerdo? Marta, dime un ejemplo con want. I want. O you want. I want. I won't eat pizza. ¿Cuándo? Today. El futuro. Futuro. Today, tomorrow. Tomorrow. Ok. I won't eat pizza. I won't eat pizza. Tomorrow. Tomorrow. No. 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 Never again. Never again significa. Nunca más. Nunca más. Bueno. Son tight. Pero ahorita no. Porque. Yo solo quiero poner mi palabra en el. En el. Vocabulario. So. Nunca. Más. Nunca más. ¿Listo? Muy bien. So. En el. Going to. ¿Cómo nos quedaría? I am not. I am not going. I am going to eat pizza. Never again. Never again. I am not going to eat pizza ever again. Muy bien. Muy bien. Ups. A suceder. Ever again. Yeah. I am not going to eat pizza ever again. Es ever again. No. Never again. Ok. Porque. Estoy diciendo negativo acá. Won't. Ever again. No puedo decir dos veces negativo. So. I won't eat pizza tomorrow. Or I won't eat pizza ever again. Nunca más pizza. Jamás. Nunca. O comidas chinas. Lo que quieran. ¿Ya? En el negativo del going to queda. I am not going to eat pizza ever again. Nunca más. ¿Ya? ¿Estamos bien desde aquí? Sí. Muy bien. Azucena. No sé si lo escuchaste. No sé si se te cayó el teléfono. Pero. Cuando estamos haciendo el negativo. En inglés. Para el will. Entonces ponemos will más not. Y en inglés los americanos hacen una contracción. Y se llama won't. Aquí lo tengo. Won't. ¿Ya? ¿Lo ves? Sí. Very good. Entonces. Las frases quedan. I won't eat pizza tonight. Or I won't eat salad tonight. ¿Ya? O como dijo Marta. I won't eat pizza tomorrow. O I won't eat pizza ever again. ¿Ya? Eso es. No comeré pizza nunca más. O no comeré ensalada esta noche. ¿Ya? Ahora. El going to. Entonces. Lo formamos con el verbo to be. Más el not. Más el going to. Entonces nos queda. I am not going to eat salad tonight. ¿Ya? I am not going to eat pizza ever again. ¿De acuerdo? ¿Azucena? Sí. Ok. Entonces voy a pedirle a Carlos que me haga una frase con won't. Usando she. She won't driving. No. She won't. ¿Está bien? Oh. She won't drive. She won't drive. She won't drive a motorcycle ever again. Ever again. She won't buy. No. Drive. She won't drive a motorcycle ever again. Pero mira. Espérate. Para que aprendamos otra expresión. Anytime soon. Anytime soon. ¿Qué significa anytime soon? Todo el tiempo. Todo el tiempo. En el corto plazo. En ningún tiempo. En español lo podríamos traducir como tan pronto. No va a conducir motocicleta tan pronto. ¿Cierto? Como diciendo en ningún momento tan pronto. ¿Ya? Anytime soon. Se los voy a buscar bien. La traducción al español y se las voy a poner en el vocabulario. Para que la revisen después. Pero es como decir anytime soon. O sea, en ningún momento tan pronto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque a lo mejor se cayó o algo le pasó. ¿Me entiendes? Entonces, she won't drive a motorcycle anytime soon. Fíjense en esto. Fíjense en esto. El she no pone la s. Aquí. ¿Se acuerdan que casi todos los verbos que se conjugan con el she o el he o el it agregan una s? ¿Cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque está con el will. El will. Y el will le quita la s. El verbo se conjuga tal cual es en el infinitivo. ¿Se acuerdan cuál es el infinitivo? El infinitivo es cuando decimos to drive. O to it. Siempre los verbos como el nombre del verbo va con el to. Y ese se llama infinitivo. To it. To buy. Pero en este caso no usa el to. Entonces decimos el infinitivo sin el to. Entonces decimos she won't drive. El infinitivo sería to drive, pero le sacamos el to. ¿Ya? So el futuro simple en inglés es el will más el not más el infinitivo sin el to. ¿Ya? Esa es la fórmula. Voy a ponerlo acá arribita. Es el will más el not más el infinitivo without, porque estamos en inglés, without sin, ¿no es cierto? To. ¿Lo entienden? Without es sin, ¿no es cierto? El infinitivo sin el to. ¿Cómo nos quedaría esta frase, Javier, si usáramos el going to? She, 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 no, she isn't, yeah, isn't, going, going, eat pizza. No, estoy hablando de la motocicleta. Oh. She, 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 she isn't going to drive, she isn't going to drive, she isn't going to drive a motorcycle anytime. Anytime, soon. Anytime, soon. ¿De acuerdo? Anytime, soon. Anytime, soon. ¿Ya? En el tiempo, digamos, en el corto plazo no va a conducir una bicicleta. Entonces, ¿dónde está el negativo aquí? Isn't. Decimos to be más el not más el going to. Esa es la fórmula. ¿Ya? Lo vamos a cambiar acá arriba. Isn't. Isn't. Ahí está. El verbo to be, she is. Más el not, she isn't. Y después going to. Y el resto todo igual. Going to drive a motorcycle anytime, soon. ¿Lo están entendiendo? Sí. Marta, no te entiendo porque estás con el micrófono apagado. ¿Dijiste algo? No, tíche. Solo estaba repitiendo. Ok. Perfecto. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Marixa, ¿te quedó más claro? Sí, me quedó más claro. Perfecto. Dame tú una frase entonces ahora con want. I want my presents for Valentine's Day. Ok. I want my presents. Any presents for Valentine's Day. Valentine's Day. Tanto así. Sí. Esa frase tipo mucho. I won't buy any presents for Valentine's Day. Muy bien. ¿Cómo quedaría con el negativo? Con el going to. I am not going to buy presents. Any presents. Any presents for Valentine's Day. For Valentine's Day. Valentine's Day. Va una S al final. Valentine's Day. ¿Por qué? Va. De nuevo. Valentine's Day. ¿Qué? Porque es el día del Valentino, del San Valentín. El día D. Esa apóstrofe con la S dice D. Ok. ¿Ya? Muy buena tu frase. Excelente. Comparto todo. Maurino. Dime. Dígame usted. Una frase con what. No me decís que no voy a comprar presentes para Valentine's Day también. Tiene que ser algo más. I won't. I won't. ¿Por qué cosa? Tron. I won't. I won't. I won't. Learn. I won't. Learn. English. Dios mío. Yeah. Teníamos que terminar con una nota positiva, pues. Mira quién me está hablando. I won't learn English. Es por teatro. Es por teatro. I won't. I won't. English. For. Two weeks. Ah, ok. Ah, ya lo entiendo. I won't learn English for two weeks. Muy bien. I will not. Yeah. Learn English for two weeks. Pero yo quiero que usted estudie, ¿ah? Entre dos semanas. Y que sea solito. ¿Cómo quedaría con el going to? I won't. I won't. I won't. I am not. 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 Learn. Learn to English. I'm not going to. English for two weeks. No es con ing maurino, porque esto es simple, futuro simple, ¿ya? I am not going to learn English for two weeks. For two weeks. I am not going to learn English for two weeks. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, como queremos ir un poquito más sofisticadas nuestras frases, entonces vamos a decir, starting today. A partir de ahora. A partir de hoy. Starting today. Es decir, no voy a aprender inglés por dos semanas empezando hoy día. ¿De acuerdo? Muy bien. Las semanas cuentan desde el día de hoy. Starting today. Empezando de ahora. A partir de ahora. Starting. Starting today. A partir de ahora. Starting. Muy bien. Excelente. ¿Quién me quiere dar una? Vamos a hacer dos frases más, ¿ya? Porque estamos pasándonos de la hora. ¿Quién me quiere dar una frase? Jenny, tú estás súper calladita. Dime. ¿Quieres hacer una? Ok, teacher. Want. Yes. They won't come back to be together. Yo mismo, Valentine. Ok. They won't. Ok. They won't what? They won't come back to be together. They won't come back together. They won't come back together. They won't come back together. Significa no van a volver a estar juntos, ¿cierto? Sí. Pero el to be no se le pone. They won't come back together. Es suficiente con esto. Ah, ok, ok. They won't come back together. ¿Ya? ¿Y cómo sería el going to? They are not going to... They aren't? They aren't going to come back together. They are not... O sea, they aren't going to come back together. Muy bien. Ok, algo positivo, por favor, en San Valentine, para los que todavía están enamorados. Porque la última frase de la clase de 12 semanas, come on, terminemos con una nota positiva. ¿Quién me da una frase positiva? ¿Quién quiere? I want... I want... Uh... Drink... Ok. Beer. Ok. Tonight. Ok. I want to drink beer tonight. Ok. Muy bien. On Valentine's. Ok. ¿Y cómo sería con el going to? Uh... I... I... Is it? No. Coin. Javier. I am. I am. I am. Ok. Drink. Beer. I am not going. Acuérdate, es el to be más el not. I am. I am not. Uh... Drink. Y después, going to. Acá arriba está la fórmula, mira, aquí. Tienes que seguirte por esta fórmula. Entonces decimos... Ok. El verbo to be, I am. ¿No es cierto? Am. I am not. Y después, going to. Going to. Drink. Tonight. Beer tonight. I'm not going to drink beer tonight. ¿De acuerdo? It's starting today. Comenzando desde hoy. Ah, mira, te ya está tomando agua ya. Sí. Muy guapo. Very good. ¿Qué les pareció? ¿Difícil? Muy bien. No, está bien. No era tan difícil. Bueno, les sugiero que a los que tengan el libro, vean la página, esto está en el capítulo 4, empieza en la página 51, en adelante. Entonces, practiquen. Ahí hay bastantes ejercicios que pueden hacer, ¿ya? Ok. Y cuando volvamos, vamos a comenzar, me recuerdan, ¿no es cierto? Que vamos a comenzar repasando lo que aprendimos del futuro, porque esto es como bien importante que lo manejemos bien. No es difícil. Yo encuentro que el pasado es más difícil que el futuro, pero aún así tenemos que aprenderlo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, les deseo lindo tiempo. Disfruten estas dos semanas que no vamos a estar en clases, y yo los invito a que se registren para la clase del 2 de marzo. Vamos a estar empezando a la misma hora, ¿ya? Sí, que esto es como el segundo nivel. Hoy día estamos en intermedio 2, ¿ya? Y vamos a pasar al nivel intermedio, perdón, no al intermedio, vamos a pasar al avanzado 1. Al avanzado 1. Si alguno de ustedes quiere ir con Vela, que es la persona que nos ayuda con el grupo avanzado, ella solamente habla. Solo es conversación. ¿De acuerdo? Pero si ustedes quieren, pueden seguir. Aquí vamos a seguir aprendiendo gramática, porque todavía nos queda bastante que aprender en gramática. Y ese de que ella habla, perdón, ¿a qué hora se lo va? Ahora es a las 5.30, pero tenemos que confirmar si va a poder seguir en el mismo horario. ¿De 5.30? ¿Y esta? ¿Mandar el link para registrarnos? No lo entiendo. ¿Usted va a mandar el link para registrarnos otra vez? Vamos a registrar, vamos a hacer la forma y vamos a registrarlos de nuevo para las próximas 12 semanas. Vamos a estar, ¿hasta cuándo vamos a estar con esa clase? Vamos a estar del 2 de marzo. A ver, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, mayo, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta el 18 de mayo. Vamos a estar en clase. ¿De acuerdo? Ok. Very good. Yo quiero decirles que estoy súper contenta con este grupo, de todos los grupos. Este es el que más me gusta. Se ve que ustedes quieren realmente aprender. Han hecho un gran esfuerzo. Hemos avanzado bastante con el inglés. Y lo felicito. Lo felicito por el entusiasmo, por las ganas de participar, por las ganas de estar en este grupo. Todos los sábados puntualísimos. Yo no les tengo que mandar el mensaje. Estamos empezando porque ustedes me empiezan a aparecer en la pantalla. Cosa que no me pasa con los otros grupos. Pero los felicito. Creo que el inglés, le estamos ganando la batalla al inglés. Poquito a poco vamos para adelante. Y yo creo que esto va a tener una recompensa. Para ustedes. Porque hablar inglés abre puertas, ¿ok? Gracias. Los veo, si Dios quede, en dos semanas. Disfruten. Gracias, Tija. Quien, bye-bye. Bye-bye, Tija. Bye. Chao, chao. Thank you so much, Tija. You're welcome. You're very welcome. You're welcome.